La verdad, el año pasado fue mi primer exchange de alternativo, o sea, estuve invitado, pero nomás de, por si... ¿Demostración, o algo así? No, fue alternativo, por si al caso alguien se golpeaba, o alguien tenía daño de bici, yo estaba ahí, repuesto, pero aún fue un honor estar invitado, de los filles de corredores del mundo, estar después de los mejores veinticinco, ya invitado ahí, pero este año me dio la oportunidad, una bendición grande, ya estar invitado para los X Games de Austin, que serían el 5 o 10 de junio, en Texas, y la verdad, estoy súper emocionado, porque sería mi primer X Games oficial, ya invitado, como la invitación la tengo, y ya estoy entre los mejores 15 riders del mundo, y para mí este es un sueño ya oficial, y ese sería mi primer X Games, y... Ah, genial. ¿Qué categoría va a ser, este, VMX? VMX Park, la modalidad de parque, VMX, igual, ya con estar ahí con mis ídolos, y con mis amigos. Sí, claro. ¿Y cómo te vas a preparar para estar aquí en un par de meses? Sí, 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 sí. La preparación es más como, es más mental, es más cuidarme de aquí para allá para estar presente, y igual divertirme, pero igual entrenar con mi condición, y volver a, o sea, no sé cómo decirte, o sea, volver a empezar de nuevo con mis ejercicios para no cansarme tanto, y poder hacer las rondas difíciles que se trata de los X Games.